¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Estamos aquí en el episodio número treinta y tres. Aquí estamos haciendo esta guía de Digimon World Next Order y estamos en el Palacio de las Espinas buscando respuestas a todo esto. Vamos por aquí, a ver qué hay. Sala, prisión, generador. Vamos a ver si conseguimos avanzar en la historia con estos dos bichajos. ¿Quién es este? Soy Gudmon, el Digimon a cargo de la sala de prisión, generador. No puedo dejar pasar a nadie que no tenga el permiso de la dama Rosemont. Largo de aquí. Bueno, este tío nos manda la mierda, parece ser, y no quiere saber nada de nosotros. Pues vaya. Bueno, pues volvemos para atrás. A ver qué nos encontramos por aquí. No me gusta nada este lugar, ¿eh? Sí, hombre. Una mierda. Las tropas vegetarías son inteligentes y puras. Nunca se llevarán bien con esas tropas carnívoras salvajes. ¿Dónde hay algo? Yo no veo nada. ¿Tú ves algo? Yo quiero irme de aquí. ¡Huyamos, colega! Y una mierda. Voy a pelear contra ti. Uf. Venga, hasta luego. Aquí esquivando a Digimons. Pues no. Qué pesados, ¿eh? Que yo no quiero pelear más. ¿Por qué tengo que pelear con vosotros? Ahí te vas. ¡Eso es correcto! ¿Pero por qué? Que están cansados. Que no quiero pelear. Que no quiero pelear. Aquí voy. Pero ¿qué entendéis vosotros de no querer pelear? Que me dejéis en paz. Nada, no quiero. Fuera. Nada. Tengo la mochila llena. Tengo todo lleno. Y los pavos estos siguen empeñados en pelear contra mí. Venga ya, hombre. Qué pesado. A ver si lo consigo. Ahora. Ataque. Venga. Vamos. Toma ahí. Se está cansado. Vamos, hombre. Fue la mierda. Ataque, ¿no? Venga, ese que está a punto de morir ya. Venga. Hasta luego, chaval. Ha sido un placer. Toma. Ensalada de helado. Helado es como los he dejado. Si me dejan en paz ya de una vez. Que no quiero pelear contra nadie. ¿Es que no entendéis las cosas o qué? Ahora quieres cagar. Sí, pues está la cosa como para ir a cagar, ¿eh? Ahí fue un spot porque tienes que ir ahora a cagar a ver dónde hay un cagadero aquí. O meadero, da igual. Que no tengo meaderos portátil. Ay. Qué mal. Vamos a ver si podemos ir por aquí. Tengo que entrar como sea en ese fuerte. Que me tienen que dejar entrar ahí dentro. ¿Dónde está el cagadero? ¿Dónde está el cagadero este? A ver. Por aquí, por aquí. Por aquí arriba. Que sí, que hay un baño ahí. Qué pesado eres, de verdad. Venga. ¿Esto también tiene ganas de cagar? Venga, ir a cagar ya los dos. Qué pesados. A ver. Ah, se me ha olvidado una cosa. Maldito Strowman. A ver si dormís ya. Venga. A dormir, señores. Vamos a ver qué podemos... Qué cosas nuevas nos depararán en este episodio. Bueno, aparte de que estos normales tienen... Hambre. Tomar un poquito de carne. Y tomar otra. Perfecto. Bien. Vamos a ver si somos capaces de entrar. Porque supuestamente dice que hay un... No sé lo que hay ahí, pero son unos pesados. Y yo quiero entrar en el fuerte. Que necesito reclutar a la gente. Que tengo la carne. Con estos Digimals no podrá hacer mucho. Que yo sepa, vamos. Vamos a ver si soy capaz. Sí, eso digo yo de verdad. A ver. Vamos por aquí arriba. ¿Quieres pasar adelante? Eh, o no. ¿Otra vez? ¿Otra vez estos pavos? ¿Todavía quieren guerra estos tíos? Madre mía. Fun Spot. Haz algo. Haz de tus ataques estos. Ese le ha dado en toda la cara. Venga, morir, malditos. Perfecto. Venga. Madre mía. Que pesados. Que pesados. Venga. Uno menos. Toma ahí. Venga. Pero matarle ya. Ese ha salido del círculo. Ostras, 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 ostras. Que nos matan, eh. Que nos matan. Venga, fuera de aquí ya. No, otra vez. No, retirada, retirada. Eres increíble. Muchísimas gracias. Eso digo yo. Cago en la mierda. No puedo llevar más. Lo que faltaba ya. Vamos a ver a este. Tú bien, yo famoso. Hermano, intentar más. Tú busca a mi hermano pillar. Vale. Tú encontrar mi hermano. Mi hermano en algún sitio. Nosotros coloridos. Muy coloridos. El hacer práctica de esconder. Cuando tú encontrarás decir tip de pillé. Ya sabes. Pero qué mierda es esta. No, 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 no. Que no quiero peleas con este. ¡Ostras! 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 Venga, ¡hombre! ¡Venga, destruyele! ¡Venga, hasta luego! muy bien chavales lo habéis hecho muy bien pero está la cosa muy jodidita está la cosa muy mal vamos a darle a este los 20 carne ya de una vez y largarnos de aquí me has traído los 20 aquí tienes o si gracias sabes lo que pasa con estos trozos de carne que cuando más los golpeó más tiros y ahora se ponen tras un ejercicio intenso recupero energía con esa carne tan tierna dos pájaros de un tiro al menos lo hacía tengo malas noticias los hitos que el torneo de bosego se ha aplazado el conflicto entre las tropas carnívoras y las vegetarianas hace imposible realizar el torneo pero no me rindo podremos celebrarlo cuando se haya restaurado la paz hasta entonces no dejaré que esta carne se echa a perder o ya sé qué tal si yo también voy a la ciudad pues sí es lo que te estoy diciendo hay algo que quiero hacer allí nos vemos luego venga hasta luego no más peleas no más peleas no que no quería pelear con nadie no otro no venga venga destruyele ya me dejáis en paz y sigue eh no va a parar el tío a ver si me dejan en paz un poquito son unos pesados vamos a ver bueno aparte de que mis digimon están en la mierda porque aquí la gente los ha destruido vamos a ver qué hay por aquí a ver necesitamos que investigue más el herida lo intenta extraer información de las prox será duro pero contamos contigo pues yo he encontrado pero no me hacéis caso maldito seas digiluz aquí no hay carne ufff pero si ya has ido a cagar por qué tienes que pedirme otra vez a ir a cagar vamos a ver si somos capaces de a ver objetos no pero bueno pero bueno porque no me deja hay y ahora qué hago como le llevo yo maldita sea me cago en la mierda vamos a ver tranquilidad vamos a hacer vamos a ser claros a ver qué tenemos que hacer objetos vamos a descartar esto por favor a que no tengo objetos sí pues entonces estoy apañado porque hasta que lleguemos ahí gracias por dejarme en paz pesados de las narices que ya voy no tengo ni piloto automático así que ya lo podéis ya podemos rezar para que ningún subnormal venga a atacarlos porque si no madre mía con el baño de las narices y ahora qué hacemos chavales qué hacemos vamos a llevar esto a donde tenemos que ir a ver a ver ya ya no te cagues por favor uff por poco fue un spot casi se giña encima y ahora qué hacemos ah bueno tenemos por aquí tiritas no perfecto toma vamos a curaros perfecto señores ya está uff uff a ver y por qué no habla jajaja vale por fin bueno pues nada vamos a ver qué podemos hacer a ver a ver ir al barneario óseo es suicidarse básicamente entraremos en esa cueva de allí a ver qué pasa bueno gente hemos usado un piloto automático y hemos vuelto a la ciudad urgentemente porque jimón nos llama has vuelto a dar tengo buenas noticias gaomon ha regresado a floatia se ha ido al distrito del ocio seguramente vaya a poner en marcha el coliseo la prosperidad de la ciudad ahora es de 44 esto empieza a ponerse interesante vale vale y ahora qué vale ese está hecho en la mierda y como no quiero que se muera strawman que está durando mucho hospital bueno chicos a ver si vais pensando en un nombre para el siguiente digimon joder macho que careros son aquí vais pensando por un con un nuevo digimon eh a ver qué nombre queréis ponerle y bueno chicos lo vamos a dejar aquí hemos traído otro digimon a la ciudad eso es importante que intentar en cada capítulo traer a alguien a la ciudad y nada nos vemos en el próximo episodio espero que dejéis muchos comentarios le deis mucho amor a este vídeo y si habéis llegado a este este punto ya sabéis pedirme promoción y yo os promociono bueno un saludo y hasta el próximo vídeo tutorial digo guía adiós